...la yo, sino que leer las palabras de otra persona. Entonces, bueno, si sirve de algo, pues diré que parece ser que mis versos están cargados de ironía, son punzantes y tienen un pesimismo desencantado, que me gusta llamar a las cosas por su nombre, escribir sobre la normalidad de la calle, el sexo, la violencia, los amigos, los hijos, las lecturas... ...y que igualmente, pues parece ser que elijo una estética contundente, explosiva y con un largo distintivo y particular que a través de imágenes y metáforas sugerentes, me permite dar un latilazo, más que por la propia desfilación del lenguaje, por la fuerza que despide el mismo. No escribo siempre sobre mí mismo, eso es verdad, y no todo lo que cuento es cierto. Eso también es verdad. Y bueno, le hice algunas cosas más de mí, bueno, de mi poesía. Sí que hay una cosa que tengo que dar, y es que yo, y lo digo siempre, llegué a la poesía a través de las canciones. Yo, en realidad, me hubiese gustado más ser Andrés Calamaro que Andrés Santiago Vaina, por ejemplo, o me hubiese gustado más ser Antonio Menchil que Antonio Machado. No soy ni Antonio Machado, por supuesto, ni Santiago Vaina, pero para que nos hagamos una idea, no. Entonces, por eso sí que creo que mi poesía es rítmica, cuida mucho el ritmo, cuida mucho la estructura, y es verdad que últimamente me preocupa más el conjunto que el poema suyo. Prueba de ello, eso sí termina. Y lo he proyectado con otro escritor que está aquí, con otros escritorios que están aquí. Y XL, mi último poemario que, si lo conocéis, igualmente es un poemario de alguna forma. Sí que noto que eso últimamente lo preocupa un poco más. Puedo leeros un par de poemas que creo que también explican algunas cosas. Bueno, mi poema no tiene título casi nunca. Es, claro, la ocasión en que los poemas tienen título. Estos dos, por supuesto, no lo he dicho. Las cosas no funcionan. Tus brazos ya no son tu cuerpo los renconces. Cualquier esfuerzo acaba fatigándote. Cuesta reconocerte. Has aprendido a convivir contigo como con un desconocido. Has cambiado de casa. Has cambiado de bares. Has cambiado de todo. Has acabado siendo una versión muy triste de ti mismo. Tampoco las palabras brillan como en aquellos años. Y, contrariamente a lo que tú esperabas, siguen abiertas todas las heridas. Las cosas no funcionan definitivamente. En otro tiempo, estás seguro ya, lo has hecho antes. Lo habrías arreglado todo con un poco de alcohol. Con un poco de drogas. Con un poco de sexo. Pero ya estás mayor para según qué cosas. Un cuerpo junto al tuyo. Alguna noche gloriosa todavía. Y nunca más poeta. Lo que sea antes que andar contando por ahí tus penas. Quitándote la ropa de desconocidos por dos cervezas solamente y por la gasolina. Poeta, dices. Cuesta reconocerte. Y el otro que es muy duro. Inspirado en la peli de Melancolía. De Sechal el Mundo. Igual que Christian Dast y Móviles, nos limitamos a contar las horas mientras ese planeta sea aproximado. No deseamos nada. Solo tal vez que el fuego nos ilumine un poco antes de quemarnos. Gracias. 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 Gracias.